Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Ya te de morir me quiero, cantar los versos a mi alma Cantarle a mi amor, cantarle a mi amor Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí Me traigan aquí, me traigan aquí Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera